Bueno amiguitos que tal ahora es trago un nuevo video esperando que les guste este día les voy a enseñar cómo hacer este efecto veamos Bueno para tener este procedimiento lo que tendrán que hacer es venirse atrás atrás escoger otra carpeta o la carpeta donde ustedes van a hacer eso quiero que vean como es que lo voy a hacer van a escoger un video de lo que ustedes hayan grabado así como este vean como lo hice eso yo lo hice así bueno eh para tener todos esos procedimientos lo que vamos a hacer es venirnos aquí buscar el momento ideal para cortar el video aquí vamos a cortar bueno discútenme vamos a buscar el momento ideal donde se debe de cortar aquí apretamos aquí y apretamos el cúter aquí el cúter y ya lo hemos cortado y aquí debemos cortar el pedazo donde ya está sentado aquí el pedazo donde ya está sentado cortamos eliminamos este pedazo y ahora nos vendría quedando así pueden ver ahora vamos a hacer otro corte que vendría haciendo aquí y aquí 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 ok lo cortaremos eliminaremos esto y ya le vendría quedando así para que ustedes ya sepan como yo hago todo esto ok lo cortamos apretamos uh uh me he equivocado me he equivocado esperando que me disculpe por esta interrupción aquí vamos a cortar bueno aquí hasta aquí cortaremos eliminamos ahora sí que sí lo hacemos pequeño y vendremos a ver como nos queda vendremos a ver hola que tal en mi youtube ahora entra con un nuevo video esperando que les guste y me atarta favor y esto nos quedaría así bueno eh esto les quedaría así y esperando que les suscriba a mi canal le den like pulgar arriba y bueno nos vemos en la próxima próxima Próximo, próxima.